La oficina del procurador del condado Star y el departamento del sheriff efectuando otra redada de maquinitas de apuestas. Autoridades arribaron a este establecimiento sobre la carretera 83 en la frontera de los condados Hidalgo y Star, minutos después de las 6 de la tarde. Zulema Cantú y su esposo fueron sorprendidos junto a aproximadamente 20 otras personas jugando dichas maquinitas. Al jugar con las maquinitas de apuestas, clientes no solo podrían estar apostando su dinero, también pudieran estar apostando a ser multados o incluso arrestados. Cantú dice que incluso se estaban duplicando créditos de hasta 100 dólares, algo que los dueños, quienes prefirieron no comentar frente a nuestra cámara, dicen es totalmente legal en el condado Star. Sin embargo, autoridades indican que se estaban repartiendo premios en efectivo y regalos con un valor superior a los 5 dólares, lo cual es ilegal.